El Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos inicia su ciclo virtual a nivel nacional. CEPRE San Marcos, ahora en la selva. CEPRE Virtual. Con solo un clic accede a la mejor preparación preuniversitaria del país, con los mejores profesores de esta nueva era digital. CEPRE San Marcos, ahora en todo el Perú. CEPRE Virtual San Marcos, a un clic de CER San Marquina. ¡Gracias!